Capturaron a tres personas en flagrancia y dos por orden judicial por delitos como hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, municiones y deserción. 196 personas fueron trasladadas al centro transitorio por protección con el fin de prevenir afectación en la integridad propia o de terceros. A 349 personas se les realizaron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 1.606 llamadas ingresaron a las líneas de emergencia, de estas 122 fueron por riña, 39 fueron por violencia intrafamiliar y 281 por perturbación a la tranquilidad, en su mayoría por alto ruido. El coronel Raúl Vera Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Marizales, hizo un llamado a la tolerancia y al diálogo, como medida para lograr la fraternidad y la unión familiar, no a la violencia en los hogares, líneas de detención y de emergencias 155, 122 y 123, o también se pueden comunicar con el número del cuadrante más cercano.